Hubo dos discusiones centrales, uno era el tema del predio de disposición final, en donde había el planteo de discutir en el recinto, por eso forzamos a ocho concejales de la oposición que existiera esta sesión, dado que el Ejecutivo, después de los hechos sucedidos en el mes de diciembre y a partir de enero, que en la ciudad se quedó sin recolección de basura, en realidad no había dado ninguna explicación y lo único que hizo fue a través de una consideración obligatoria resolver el tema y prorrogar el acuerdo con la empresa prestataria. Nadie del Ejecutivo había dado una información clara de qué es lo que había sucedido. Bueno, se hizo la sesión, nos permitió de alguna manera discutir estos temas, pero también hubo un tema que se añadió y que fue de alguna manera muy discutido, que fue juntamente con la realización de esta sesión, oficialismo incorporó a través de la firma del Presidente del Consejo Liberante, 29 creo que fueron decretos sin haber consensuado ni haberlo discutido con la oposición. Esto nunca ha sucedido, siempre que hay decretos, es decir, que aquellos temas que se van a tratar no pasan por las comisiones, siempre son discutidos para que exista un consejo de los distintos sectores políticos van a poder discutirlo en el asiento. No se hizo de esa manera y se intentó llevar adelante, que se llevó adelante y sobre todo había uno de ellos que era la adhesión a la provincia de Buenos Aires del planteo fiscal. Hubo que pasar a un cuarto intermedio y forzar la situación porque el oficialismo no quiere de alguna manera reconocer que ese expediente no debe tratarse acá. ¿Puede haber una marcha atrás en base a ese decreto? Bueno, estamos viendo, puede haber un decreto que anule el ingreso de ese decreto. Nosotros igualmente como Unidad Ciudadana no vamos a acompañar ninguno de los decretos porque no es lo que habíamos quedado, no es la metodología que se venía llevando adelante en el consejo y en realidad esto sucedió producto de que el oficialismo no se pone de acuerdo en la conformación de comisiones, no existen las comisiones desde hace más de un mes y en realidad esto es lo que motiva a que necesiten tener decreto para poder sacar los expedientes.